¿Qué es la actividad que estamos realizando desde Pueblo Bicicletero? ¿Cuáles serían estos motivos? ¿Qué es la actividad que estamos realizando desde Pueblo Bicicletero? El otro, que también es súper importante, nosotros pensamos que para toda la zona metropolitana de Monterrey, los casi 7 kilómetros donde se plantea la construcción de este proyecto, está identificado como una zona de riesgo hidrometeorológico en el Atlas de Riesgo del Estado de Nuevo. Bueno, entonces eso nos parece también un argumento importante, porque consideramos que se va a disminuir la capacidad del flujo de agua en el río Santa Catarina durante una lliva catastrófica. Y el otro, que me parece también súper relevante, hay una invasión en los asentamientos humanos que están en la margen norte del río Santa Catarina, hay un desplazamiento de áreas públicas, de canchas deportivas, de áreas de recreación. Entonces, eso se añade como también a las argumentaciones de nuestro rechazo a esta obra. Y ahí también es importante hacer una observación, hay que tener claro que el gobierno de Nuevo León, la Secretaría de Desarrollo Sustentable, precisamente se encuentra en la integración de la política de movilidad para el Estado de Nuevo León. Entonces, no hay una congruencia en adelantar el desarrollo de este proyecto sin saber si ni siquiera va a estar incluido en esta estrategia. Estoy hablando del PIMUS, del Plan Integral de Movilidad Sustentable. ¿Están preparando alguna estrategia legal para ponerle freno? Sí, nosotros hace dos días hicimos un recorrido en campo por la zona del proyecto, mañana vamos a realizar otro. Lo que hemos identificado es que, a pesar de que este proyecto tiene una autorización por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, nosotros decimos que hay un incumplimiento de los términos incondicionantes del mismo. Bueno, básicamente es uno súper importante. Ellos tienen autorizado un trazo de 6.7 kilómetros y en los días recientes están haciendo el trazo del proyecto fuera de la zona que tienen autorizado. Entonces, esto es grave, esto es un incumplimiento de la autorización. Nosotros estimamos que el martes o el miércoles estaremos integrando una denuncia popular contra quien resulta responsable por no cumplir con los términos de la autorización y esto amerita al menos una clausura temporal de las obras. ¿Y ante la Fiscalía? Ante la Profepa. Primero será la Profepa, va a ser el primer paso. ¿Por qué la Profepa y no la Fiscalía? Porque la Profepa es la autoridad responsable de la revisión del permiso. Primero vamos a hacer este paso y lo vamos a explorar a otros niveles del gobierno también. Ok. Gracias.